El día que hizo llorar a Capulina. Hace algunos años mi abuelito lloró por algo muy bonito que le pasó y te quiero contar esa historia. En el 2009 decidieron hacerle un homenaje en Chignahuapan, Puebla. Ahí nació, vivió algunos años y después se mudó, pero siempre lo tuvo en su corazón como el lugar donde había venido. Y al momento del homenaje decidieron aprovechar a mi abuelito porque fue un momento increíble para que él viniera acá. Él ya no venía mucho por su edad. Él no podía simplemente subirse a un auto, manejar e irse a Chignahuapan porque ya estaba grande. Ya su vista no era lo mismo, su vigor no era el mismo. Entonces o iba toda la familia o no iba toda la familia. Y esa vez fuimos toda la familia y le hicieron un gran homenaje. Le hicieron un enorme concierto en el Zócalo de la ciudad donde tocaron bandas de Chignahuapan, en donde le dieron reconocimiento, donde conoció al club de damas y todo ese rollo. Después se lo llevaron a Cabañas Capulina y en Cabañas Capulina hicieron igual todo un festejo. Luego se lo llevaron al Parque Capulina, luego se lo llevaron a la Casa de Capulina y lo llevaron por todos lados. Aprovecharon que él estaba en Chignahuapan para hacerle sus reconocimientos. Pero hubo un momento específico que lo hizo llorar. Después de haberlo paseado por la ciudad en un convertible blanco y toda la gente contenta, se detuvieron frente al Zócalo de la ciudad y mi abuelito se dispuso a develar su estatua. La estatua de la que siempre les hago en la página, la estatua que todo el mundo se toma foto en Chignahuapan, esa estatua estaba a punto de develarse. 6 de enero del 2009, mi abuelito se alistó con toda la gente alrededor, era un montonal de gente. Estaba por cortar el listón y al cortarlo y caer la manta que tapaba la estatua, él empezó a llorar. No lloró por la estatua, no lloró por si estaba bonita o no, lloró porque el reconocimiento de la gente le llegaba al corazón. Era el pueblo que lo había visto nacer, era el pueblo del que él había salido, un pueblito muy chiquito, muy humilde, y que ahora lo homenajeaba con una estatua en el Zócalo de la ciudad. Y lloró. Se puso a llorar ahí enfrente de todos, mientras todos gritaban, Capulina, Capulina, Capulina. Fue un momento muy bonito y muy especial. Y después, aunque ya estuvo en Cabañas Capulina y luego en la casa de Capulina, develando una placa, ese momento específico es el que lo hizo llorar. Y se me hace muy bonito contarlo, porque mi abuelito no era alguien que presentara llanto en pantalla. Alguna vez hizo algún personaje dramático y sí lloró, que el payaso triste y cosas así. Pero era una interpretación, realmente él no lloraba en pantalla. En Cascabelito también lloró en la película, pero es una actuación. Pero un momento genuino de llanto fue ese, de alegría. Mi abuelito, mucha gente no sabe que él no se sentía famoso, él no se sentía que cambió todo México y que todos lo admiraban y lo querían, porque él no se veía a sí mismo de esa forma. Y realmente pues esa es la necesidad, donde queremos todos los artistas, como servidor, mandar con todo respeto un saludo al público que nos quiere. Como que decía, oye, ¿todavía la gente se acuerda de mí? A mí me decía, ¿se acuerdan de mí todavía? A mi papá le decía, oye, ¿todavía se acordará la gente de mí? Y es que como ya no veía muy bien y ya no, de pronto, lograba definir si la gente lo estaba o no viendo o buscando o no, y ese momento fue muy emblemático de decir, la gente todavía se acuerda, la gente todavía me quiere. Y Capulina sigue vigente. Pero lo más bonito de esta historia es que hay algo en nosotros que nos hace querer un reconocimiento, sentirnos especiales y que tenemos un lugar en el mundo y sabemos nuestro propósito. ¿Y sabes quién te quiere dar propósito a ti en tu vida? ¿A ti que me estás viendo? Jesucristo. Él vino a la tierra, se hizo humano, trató cara a cara con los humanos, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó. Y así nos perdona nuestros pecados y nos arrepentimos. Siempre menciono en mis videos a Jesús, a la palabra de Dios, a la muerte y resurrección de Jesús, porque es en lo que mi abuelito creía. Y fue lo más importante que tuvo al final de sus días. A él no le importaba al final de sus días ser Capulina o no ser reconocido, a pesar de que lloró cuando develaron su estatua. Él no estaba enfocado en ser Capulina, ya después él estaba enfocado en Jesucristo. Y fue lo mejor que tuvo poco antes de fallecer. Entonces yo te quiero invitar a ti, que me estás viendo, a que aceptes a Cristo como el Señor de tu vida, que le pidas perdón por todos tus pecados, que le entregues tu corazón, que creas que Él murió y resucitó, y verás que tu vida tendrá propósito. Y tendremos ese lugar especial, ese propósito y ese honor que todos estamos buscando y no sabemos dónde encontrarlo, hasta que nos encontramos con Dios. ¡Gracias!